super buena bueno amigos aquí estamos en un día más de pesca la marea está subiendo voy a estar pescando con camarones vivos así luce esto aquí vamos a probar amigos primer tiro tengo una buena picada aquí amigos ahí va ahí engancho se siente bueno se siente bueno es un black drone bueno primera picada ahí está primera captura amigos 17 pulgadas amigos recuerden que las regulaciones es entre 14 y 24 y aquí en esta área te puedes quedar hasta con 5 primera captura sigamos a ver amigos bueno amigos he traído algunos camarones muertos también y ahora mismo lo que estoy haciendo es rompiendo los camarones y como la corriente hoy está para allá atrás para adentro o sea está subiendo pues le vamos a tirar uno que otro camarón citó para poder atraer bien los pez una picadita bueno ahí va muy buena muy buena la caña se frenó en seco amigos muy buena muy buena muy buena está muy buena y Gracias por ver el video. Ahí está otro, amigos. Vamos a medir este también. 19, amigos. Ya es el segundo ya. Así va. Tengo una muy buena picada aquí también, amigos. Vamos a ver. Está ahí. Muy bueno, amigos. Muy buenos. Otro Black Drone, amigos. Ahí está, amigos. Ahí está. Miramos este también, amigos. Casi 19 pulgadas. El tercero. Así va luciendo, amigos. Sigamos. A ver. Muy bueno, amigos. Este definitivamente es otro Black Drone. Se me trabó ahí en la mata, amigos. Vamos a dejarlo que salga. Ya salió, ya salió. Muy bueno también, amigos. Este es el cuarto, amigos. Miren. Número 4. 17 y medio. Así va. Miren. Sigamos con este otro. Vamos a ver. muy bueno amigos este es otro blanca amigos vamos a medirlo a ver tiene 15 pulgadas amigos este lo voy a llevar porque realmente estos son mejores de comer que los más grandes así va amigos seguimos amigos seguimos alimentando amigos aquí tengo una buena picada amigos ahí va ahí lo enganché sí lo enganché wow muy bueno amigos se me trabó debajo de las matas amigos ya salió ya salió muy bueno este no 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 Ahí está amigos, el número 6. Miren, ya sé que me van a decir, cámbialo por el más chiquitico, por el último. No, prefiero quedarme con el chiquito amigos. Ahí está. Número 6, vamos a soltarlo. Para qué ni medirlo. Sigamos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Aquí tienen las capturas de hoy. En total fueron 6 Black Drone. Los quiero amigos. Los chicos, los chicos. Quiero serés.